Muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy os traigo un video que como bien podéis ver en el titulo jugando con la skin del evento que la verdad es que esta tremenda como la podéis ver esta es la skin y esta tremendisima es una skin universal que si la compras ya esta para todas las armas y como digo esta muy pero que muy guapa y hoy hemos venido para probarla para jugarla y para dar mi opinión sobre ella mientras la probamos así que de hecho vamos a darle caña vamos a ver que tal la compramos con crédito 06 y let's fucking go aquí la tenemos ya gente pasamos con la partida vamos allá adios Vamos a darle caña a este caso estamos abajo en cocina y ahora si que si vamos a aplicar solo 8 vamos a ver que tal donde esta el drone tío ya me esta miralo tío es que os lo juro que puto asco la peña no se la verdad es que estos últimos días no estoy jugando mucho 06 literalmente el otro día estuvimos grabando Caramelo y yo y la verdad es que no duramos ni ni lo he hecho ni 4 partidas jugando creo que a la tercera ya chapamos ya dijimos Pablo ya me aburreo ya me he cansado eh vamonos a otro juego por favor es que cierto últimamente el 6 tío esta muy xd como digo esta muy xd mira paso de quitarme hasta el móvil es que me da pereza hasta darle al 5 vamos a poner esto aquí y le damos caña vamos a ver vea va vamos a ver he dicho gente que os parece la skin os mola no os mola decidme en los comentarios darme vuestra opinión vale tenemos gente fuera ah estarán los 3 supongo no bueno amigo te vas a quedar ahí en la puerta disparando hacia un escudo que no vas a poder romper gracias por ese humo tío en serio venga cuélate por la puerta amigo cuélate por la puerta te estoy esperando no me va a quitar el móvil tío me da pereza ya va pues vamos a esperarle saque hasta que venga ya vendrá ya vendrá un poco más tarde temprano pero vuelva amigo me quieres piquear por favor te vas a quedar aguantando un puto ángulo esperando a que te salga amigo amigo te mato o no te mato tío amigo eres muy pesado eh vamos venga rápido vamos venga vamos buen chico venga poco a poco yo te espero no te preocupes pero te has sido no venga vente por aquí tío de verdad no te quedes jodeando un puto ángulo tío por nada ah ahora se va contra la ala es que la peña es que oh dios hermano what the fuck polvo en serio no 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 entiendo no 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 se no se no se chimbas pero bueno vale perfecto por mi perfecto pasamos con la siguiente ronda le echo vamos a darle caña vamos a darle caña vamos a darle caña pues nada pues primera persona que se ha ido para el pozo no la verdad es que es impresionante que tienes que salir de respawn para pues bueno y que al segundo muera no es una locura eh vale mmm me gusta me encanta y perfecto eh tu sal amigo no te preocupes tu sal no 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 te voy a dar nervioso de hecho mira te voy a cubrir y todo es una locura que compañero tan bueno tienes a veces mira mira lo peor es que vas a ver como me lo voy a cargar tras un agujerito de mierda pues no no ha muerto ah vale que ahora me matará el agua y moriremos todos y yo me quedaré con una cara de tonto que no la quiere nadie eh vamos allá mira va no están arriba abajo centro para adentro eh arriba no ok vale pues eh can you open the hatch ah no me escucha vale este juego es maravilloso eh vale pues me voy a bronear y voy a entrar de una eh también te digo de que eh bueno tenemos uno en pedro y tenemos otro en coca la verdad es que esto está un poco complicado no te lo van a llegar ahora ven a poner el drone pues vale ahí está el otro drone tío ah está abajo el todo pues nada pues lo voy a subir es que hay tiempo de sobra la vida es muy larga vamos allá ya va pi 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 vale tenemos uno ah amigo que me está jodeando vale 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 no entiendo este juego es maravilloso y bueno si hay tiempo de sobra queda todavía un minuto no no hay problema el caso es que me tiene un c4 que me lo explique solo queda un acento del equipo ligado no no justo perfecto nice buena ronda buena partida let's fucking go pasamos con la última rumba eh vale pues la verdad es que está muy bien la cosa no la verdad es que la skin nos está saliendo más cara de lo que es porque la verdad es que nos están moviendo la polla por la cara un poquito pero bueno está la cosa muy pero y ahora salta el otro y ahora salta el otro hello team esto es una maldita pasada pero como no aquí estamos para probar la skin y que me y que de mejor manera que eh coger a zatchel para ello así que vamos a ver que tal vamos a ver si la cosa o acaba para mal o acaba para bien pero la verdad es que a mi me da un poquito igual de la forma que que acabe la verdad es que no voy a mentir pero bueno sinceramente eh pues lo he dicho creo que ya lo he dicho en la introducción pero ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo y ya que estáis si os gusta mi contenido eh podéis activar la campanita para que os notifique de todos los videos que veo ya subiendo al canal así que vamos a ver de caña vamos a ver que tal y les traigo grababa eh van a estar ahora en cocina que sí sí que yo soy sí visionario eh pues no está en biblioteca vamos allá eh ah no pues pues no no está en biblioteca y se matan unos a otros esto ese juego es maravilloso vale eh perfecto pues vamos a pegar un bolsito por abajo en blanca que son has pegado un bolsito si sale mal si sale mal pues si sale bien pues sale bien y la vida no sonríe y nos iremos contentos pues de este juego tan y tan bonito así que vamos a darle espero que no salga y me matéis de un tiro en la cabeza por spam vale yo creo que soy una persona bastante bastante buena mmm vale vamos a regresar por aquí han dejado caer el desactivador perfecto vale pasa pues ahora el último estaper detrás no? Tranquilo, chicos Pues nada Vale, menos mal Menos mal, porque si no Porque si no La liamos, pues nada Pues nos vamos a la última ronda Nos vamos a la última ronda Vamos a ver, vamos a ver, va Última ronda, por Dios Ah, que son tres, vale, pues perderemos esta ronda Ya lo digo, la verdad es que Pues eso, la perdemos igualmente Sí que estamos cazados, señores Este videojuego no nos quiere el día de hoy Pero bueno, yo no me voy a enfadar No me voy a poner Más hasta la polla de lo que estoy De este video, ¿no? Vale, voy a entrar de una Que Dios decida Si muero o no Vale, Dios No ha querido que muera Vale, perfecto Sí, eso es impresionante Yo hago de cobaya, señores Yo hago de Cobaya Ah, ¿dónde está este niño? Vale, vamos a... Equipo enemigo eliminado por los atacantes Suscripción Like Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Esta skin Si os ha gustado O no os ha gustado La verdad es que No me importa mucho No me voy a mentir Pero bueno Eh... Todo lo que sea Por los comentarios Que se agradece igualmente Un beso a todos Viva Murcia Y nos vemos En el siguiente video Directo ¡Jale!